chicos vídeos explicativos de que contiene el kit pequeñito de cromado vale este más pequeño que puede encontrar para poder obtener las piezas cromadas vale como este resultado en oro cromado y camarium para obtener el sexto cromado necesitamos cinco productos que se encarga de un limpiador un pre activado un activado y los dos cromos vale todo se aplica una vez entonces el producto viene 250 mililitros de activado de activador de limpiador el pre activado el pre activado tiene un una vida útil de 24 48 horas tiene más pero va perdiendo eficacia y entonces cuando reciba el kit y vaya a usar el producto mezclar la jeringuilla con este producto que se activará se catalizará y funciona y aquí apuntar la fecha de cuando lo utilicéis para saber cuando habéis mezclado para obtener saber cuánta vida útil será después tenemos el activador el activador funciona igual vale una vez que se cataliza el producto se vierte la jeringuilla dentro del producto tenéis 24 48 horas de uso tenéis más tiempo pero va perdiendo eficacia una cosa un consejo cuando aplica este producto a esperar 24 horas antes de usarlo vale porque muy agresivo más lo ponemos aquí esperar 24 horas después de su mezcla o sea que si vaya a ser cromado un martes el lunes mezcla este producto y después ya lo utiliza y el martes y después tenemos el cromo a y cromo b estos dos productos se utilizan a la vez y tiene que estar caducidad tres meses una vez que se mezcle el producto lo mezclamos nosotros porque un poquito peligroso vale si queréis más cantidad de grande poder lo podemos preparar para que podáis aplicarlo vosotros hacer la mezcla vosotros en un proceso que decidiréis un vídeo pero este es el pique bien y con este equipo de hacer unas cuantas piezas cromadas de hecho hemos hecho más piezas cromadas no pueden obtener el vídeo y con ese equipo puede hacer una maquinilla un mango un chapón otra pieza aquí abajo y unas cuantas piezas más de estilo vale hay unas cuantas figuritas que tengo por pero para que no se mancharon no lo sacó en el vídeo pero da para bastante el producto y en el vídeo que tenemos por ahí de cómo se utiliza o se aplica el producto pues echarle un vistazo y así veréis cómo cómo hacer el trabajo espero que os guste y ponga puntocom compartir y cualquier cosilla estamos en las redes sociales a ver la próxima chico a ver